www.global.com Solo mi corazón estaba desafiando las tormentas de mi vivir Trataba con mis fuerzas desesperado ganarle la partida a mi error Y siempre que con los ojos tan cansados mojados por las lágrimas que nadie encontró Por tanto tiempo intenté encontrar a alguien que me dijera que hay alguien que puede sacarme de lo profundo de mi mar Aquí estoy tal como soy, te entrego mis heridas, mis fracasos, todo Dios Porque no tengo que temer, si a mi lado tú estás Sé que perfecto puedo ser, porque un día moriste en una cruz Aquí estoy tal como soy, toma mi vida, transforma la forma en que creo que hago bien Moré en mi corazón Jesús Luchaba Y siempre que con los ojos tan cansados mojados por las lágrimas que nadie encontró Por tanto tiempo intenté encontrar a alguien que me dijera que hay alguien que puede sacarme de lo profundo de mi mar Aquí estoy tal como soy, aquí estoy tal como soy, te entrego mis heridas, mis fracasos, todo Dios Porque no tengo que temer, si a mi lado tú estás Sé que perfecto puedo ser, porque un día moriste en una cruz Aquí estoy tal como soy, aquí estoy tal como soy, toma mi vida, transforma la forma en que creo que hago bien Moré en mi corazón Jesús Y aunque mis dudas me impidan creer, ayúdame a entender que en todo estás tú Dame la fe para poder ver Aquí estoy tal como soy, aquí estoy tal como soy, entrego mis heridas, mis fracasos, todo Dios Porque no tengo que temer, si a mi lado tú estás Sé que perfecto puedo ser, porque un día moriste en una cruz Aquí estoy tal como soy, aquí estoy tal como soy, toda mi vida, transforma la forma en que creo que hago bien Moré en mi corazón Jesús Música Gracias por ver el video.